Diputado Maxi Ferraro, buenas noches, ¿cómo va? Muy buenas noches, Fernando, ¿cómo andás? Bien, diputado nacional de la coalición cívica, de Juntos por el Cambio. Maxi, armaron lo que llaman el comité jurídico y es para denunciar delitos electorales en la oposición. ¿Hay preocupación de que pueda haber algún tipo de manotazo del voto? Sí, por supuesto que tenemos preocupación y es por eso que junto con Patricia Bull, Richard Fredo Cormejo y quienes somos parte de Juntos por el Cambio nos estamos ocupando y trabajando con nuestros apoderados y con los equipos de las distintas provincias para tratar de garantizar una elección transparente. Y a esto, Fernando, por supuesto sumarnos a invitar a toda la ciudadanía a participar el domingo 14 de noviembre, sumándose a fiscalizar, que en definitiva no es el cuidado del voto a un espacio político, sino que es el cuidado de un derecho fundamental que tenemos todos los argentinos y más en estos momentos tan complejos, ¿no? Donde estamos eligiendo los senadores y los diputados que van a ser los que de alguna manera establezcan el equilibrio y los límites que hoy necesita la Argentina con respecto al kirchnerismo. Y esto me parece que hay que decirlo. Y digo que estamos preocupados porque ya lo vimos. Imaginate si... ¿Cuándo lo vieron? No escucharon, no vieron el resultado de las PASO y nos tuvieron a millones de argentinos rehenes después del golpe palaciego que hizo Cristina Fernández de Kirchner y la guerra de facciones y provocaron un cambio de gabinete para que nada cambie y sumen, si se quiere, impresentable como el sur Juan Ibal Fernández. Maxi, ¿ustedes creen que hay más riesgo que en las PASO en esta elección general producto del resultado que hubo en las PASO? ¿Creen que hay más riesgo de que traten de hacer algo con el voto? Más riesgo porque van a salir a hacer todo lo que esté a su alcance para embarrar y para intentar cambiar el resultado. Lo que nosotros vamos a hacer juntos con el cambio es por supuesto aumentar los tipos de control, la fiscalización, porque nosotros tenemos un objetivo, Fernando, que es sostener y aumentar la base de representación social que nos acompaña. ¿Para qué? Para ser un gran equipo y bloque de diputados, pero a su vez también para impedirle la mayoría automática o el quórum propio al actual vicepresidenta de la nación y eso implica poder mantener el resultado que tuvimos en Chubú, en La Pampa, ganar un senador más por la provincia de Corrientes, los senadores de Santa Fe, de Córdoba y de Mendoza, y eso nos permitiría esto que te decía, ¿no? El equilibrio y el límite que necesitamos en ambas cámaras. ¿Es cierto que van por el número mágico del 45% que les permitiría prácticamente controlar las dos cámaras en el Congreso? Bueno, digamos, nosotros por supuesto, como te decía, vamos a trabajar para aumentar nuestra cantidad de votos. Igualmente, por supuesto, estamos más que satisfechos por el resultado obtenido el 12 de septiembre, que es casi un 39% a nivel nacional, ocho puntos de diferencia con el kirchnerismo, con el frente de todos, y ser muy cuidadosos y respetuosos de eso, ¿no? Pero por supuesto que vamos a recorrer distintos lugares del país, conjunto a todos los candidatos a diputados y senadores, y bueno, ojalá que la gente nos acompañe, ¿no? Acá los votos no le pertenecen a ningún dirigente, ni a ningún espacio político, sino que es la expresión de la ciudadanía. Que, como te decía, ¿no? Fue un voto consecuencia de la situación económica, social y de inseguridad, de la catástrofe educativa que vivimos en el último año y medio, pero también te diría que fue una expresión, una palabra que se sintió al unísono, que es basta. Basta de atropellos, basta de mentiras, basta de... El gobierno dice que acusó recibo, y de hecho, a partir de hoy se empezó a ver un gobierno que por lo menos intenta tomar la iniciativa, un gabinete que se muestra en gestión, hiperactivo, lo decíamos antes, un presidente que se mete en campaña, se corre un poco de la gestión. ¿Ustedes creen que le pueden dar vuelta a la elección? Nosotros tenemos que estar atentos, pero yo creo que no les va a alcanzar, porque me parece que es un fin de época. Me parece que una gran porción, una mayoritaria porción de los argentinos se ha cansado de la lógica de poder y este desquicio de poder y de impunidad por el cual el kirchnerismo nos ha llevado en estos últimos años, hoy tiempos en la Argentina. Y que, por supuesto, se ha potenciado aún más con el mal manejo de la situación sanitaria en la pandemia del COVID-19, agravándose, ¿no?, por las situaciones económicas y sociales. Ustedes denunciaron mal manejo de la situación sanitaria y de la administración de la pandemia, sí, de la pandemia, digo bien, y de la cuarentena, porque abusaron del encierro. Ahora están denunciando que están abusando de la apertura. Ahora, ¿están de acuerdo ustedes también en que primero se ponen una cosa y después a otra? A ver, está claro que los últimos anuncios tienen un fin y un sesgo electoralista. Está claro que hay una diferencia abismal entre el modo de ser y de hacer que tuvo, te pongo un ejemplo, el gobierno nacional y cómo con evidencia, con etapas, se llevó adelante en la ciudad de Buenos Aires. Yo pongo el ejemplo en dos cuestiones. La presencialidad de los chicos en las escuelas, después de, como te decía, la catástrofe educativa, donde más de un millón y trescientos mil chicos perdieron el vínculo con la escuela. Una gran proporción de estudiantes secundarios se llevaron más de tres materias, o sea que en una cursada normal, regular, hubieran repetido de año. O lo que fue el vacunatorio VIP y la política de vacunación con respecto a, acá en la ciudad de Buenos Aires, vacuna que llegaba, vacuna que se aplicaba. Esto también, ¿no? Digamos, un gobierno que no ha planificado, que no ha tenido un plan y que se ha burlado todo el tiempo de la evidencia y de los argentinos. Digamos, esto ya pasó, pero también recordemos, Fernando, mientras sucedía el vacunatorio fiesta clandestina o fiesta clandestina VIP en Olivos, precisamente, miles de argentinos no podían despedir a sus seres más queridos, miles de comerciantes y pequeñas y medianas empresas u hoteleras tenían que bajar sus persianas. Por eso es lo que te decía. Esto pasó, efectivamente, fue una de las cosas que indignó. Maxi Ferraro, gracias por la entrevista con La Nación Más. No, gracias a ustedes y que tengan una muy buena noche. Diputado de Juntos por el Cambio. Ya tenemos que hacer una pausa. Yo sabio que...